No, porque bueno, pues si un estado con una tradición taurina, como lo es España, como lo es Portugal, hubo las correcciones suficientes para en determinadas partes, en determinadas regiones, ya no se celebran las corridas de toros, no veo por qué en México no. Además hay estados donde ya no se celebran corridas de toros. Entonces, es el mismo México para todos. Somos 32 estados, incluido el Distrito Federal, pues llamémoslo como estado, donde podemos evitar en algunos de ellos esto y al final que se realicen los mismos 32.